Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez a uno de mis videos, en este haremos un emoji tag y si ustedes no me conocen mi nombre es María Sol y soy la dueña de este canal además también soy la administradora de un blog llamado solo dejaré llevar, cabra de literatura, libros, todo lo que se me venga a la mente lo pueden encontrar ahí y está justo abajo en los comentarios El emoji tag me nominó Evelyn del canal ¡Ahén, Evelyn! y resulta que en este tenemos que elegir 5 emoticones que usamos en nuestra vida diaria o en el Whatsapp, en Twitter, todo lo que quieras y relacionarlos con 5 libros que tengas en tu estantería Por mala suerte mía, yo no soy de usar tantos emoticones porque soy acostumbrada a usar el teclado con los dos puntitos, paréntesis, no sé, de entrar al coso de emoticones y buscar porque me da mucha flojera Sí, soy una persona re floja La verdad que no me fue tan difícil buscar estos libros pero les voy a contar un poquito de cada uno, si me gustó o no, si le hacemos más dinámico a este tag El primer emoticón que voy a elegir es el guiño El guiño tiene muchas interpretaciones, puede ser de una cosa a la otra pero la cosa que yo voy a elegir es cuando uno de sus amigos está con algo, con un amigo que se llama muy bien, pero es como muy bien en vos estás como haciéndole el guiño, diciéndole ojito o cuidado, te estoy viendo El libro que elegí para este emoticón, que es como medio picaron es Another Friend Kiss de Stephanie Perkins de la editorial Penguin, está en inglés y la verdad que es súper fácil leerlo en inglés ¿Por qué lo elegí? Porque los personajes en este libro son como, tiene una amistad muy fuerte entre hombre y la mujer como que se gustan, pero no se gustan, es como un historiqueo y no sé, lo relacioné mucho con este guiño les iba a decir que este libro me gustó mucho fue una de las mejores lecturas que tuve desde junio, se los recomiendo mucho la verdad tiene un inglés súper fácil de leer y lo dije en el wrap up El segundo emoji que les voy a decir es una carita que como, que está triste y tiene como algo en la frente como que está impactado en lo que vio y lo relacioné con un final abierto, con un suspenso El libro que elegí para esta ocasión es Mace Runner el programa fue de James Version, que es literal B de Redditoras la segunda parte de la trilogía Mace Runner yo la verdad que estaba ansiosa por leer este libro porque el primero también te dejó un suspensito pero ese es el triple del suspenso que te deja para mí es el mejor de los tres El tercer emoji que voy a elegir es el corazón todos sabemos que significa el corazón por lo cual no voy a decir que significa porque sería decir tontería no me costó elegir esta decisión porque no tengo muchos libros románticos que se basen en el amor sino tengo libros que tienen un trastorno romántico o sea, no están basados en la trama en sí pero uno de los poquitos que tengo que son románticos, no es románticos no es la gramática del amor de Rocío Carmona que es un libro que, bueno, en la etapa ya vemos que es amor, 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 amor con el corazoncito, la palabra amor en grande y este libro más o menos nos cuenta la historia de Isabel con un montón de chicos que van pasando, igual no son muchos pero la verdad que a Mr. Evil me gustó mucho lo leí el año pasado la cuarta carita que elegí o emoticón es una carita como un XD así o algo por el estilo, no la entendí bien me basé más o menos en un personaje carismático divertido y elegí mi personaje favorito que como ustedes muchos saben es Percy Jackson de la saga Percy Jackson y los dioses de Olimpo y les traigo en esta ocasión El ladrón del rayo de Rick Jordan digamos que el personaje de Percy Jackson es súper carismático yo siempre me divierto leyendo sus novelas es un personaje súper divertido que me encanta y la verdad que les recomiendo un montón esta saga que si no lo has leído, léetela porque te estás perdiendo una gran saga El quinto y último emoticón que les voy a decir es una carita llorando o sea, es el emoticón con los dos de las grimones acá y como que estás llorando es como uno cuando termina el libro y se llora, 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 llora llora y bueno, llora todo el tiempo vi que muchas, muchas personas en este tag elegían siempre el mismo libro por lo cual yo me decidí a elegir otro libro que no es tan conocido pero que a mí me hizo llorar y también porque el que eligió la mayoría de la gente a mí no me hizo llorar tanto sino unas labrimitas que no los considero lloran a chorros como el que me hizo y el que les traigo yo es la estrella de Javier Abus e Isabel Hierro de viceversa juvenil es un libro español que salió hace 4 años, 3 y hace 2 años que está en Argentina es tapadura el diseño es espectacular y aunque no sea un libro triste que se hace en lo romántico con problemas bla, bla, bla es un libro distópico que en su final es algo muy choqueante y que te hace llorar a chorros mal y la verdad que léanselo de verdad está muy bueno no les voy a contar mucho sobre él voy a tratar de traerles un video que se base en este porque la verdad que les quiero contar acerca de este libro que es impresionante mi nombre es María Zoli si te gustaron mis videos puedes suscribirte al canal para seguir viendo mis videos locos o de literatura como quieras puedes encontrarme en mis redes sociales en Facebook, Twitter Ask, Instagram para estalquearme un poquito también les dejo mi Twitter por si quieren ver lo que yo voy a dejarles el Twitter blog por el tema de que así se enteran de las novedades de mi blog y de los videos ese ha sido todo el video los veo en el próximo chao chau 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 Gracias por ver el video.